Vamos con la última charla de todas. Después de tantísimas que hemos pasado durante el día de ayer, hoy, toda esta mañana, ha llegado el final. Después tenemos otras cosas, pero las charlas se acaban. Y se acaban con Javier Santaolalla, que posiblemente lo conozcáis todos, porque en YouTube es tremendamente conocido por sus tres canales, tanto date un blog, como date un voltio, como date un mi. Tiene para todo. Aparte de esto, también ha escrito libros, entre ellos el bosón de Higgs no te va a hacer la cama. Y hablando de bosón de Higgs, él es físico, es ingeniero de Teleco, y es doctor en física, pero además doctor en física del CERN. O sea, la hizo allí. Y lo hizo de forma indirecta, colaborando con el experimento que acabó descubriendo ese bosón de Higgs. Cosa que creo que va a ser bastante importante para lo que os va a comentar ahora. Con lo que os pido que todos recibáis con un fortísimo aplauso al colaborador de Órbita Laica y divulgador de física, Javier Santaolalla. Hola. Hola, hola. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Yo quería contarles que quería hablarles porque quería romper un mito. Ese mito de que los científicos no tenemos vida sentimental, no tenemos vida emocional, no tenemos relaciones. ¿Verdad que es una falsedad total? Y es que yo tuve una relación tórrida, sucia, con una partícula fundamental. Un bosón de Higgs, una partícula escalar de spin cero con la que pasó una cosa muy bonita, una relación que justo les quería contar porque yo creo que encontrar tu medio bosón es algo muy bonito en tu vida. Así que eso espero, científicos y científicas de la sala, que sirva de esperanza porque ustedes también pueden encontrar su medio bosón. Mi medio bosón fue el bosón de Higgs y salió en un ambiente más romántico imposible. Ahí puedes ver las montañas en Suiza, las montañas, el lago, las vacas lilas, todo estaba puesto para que surgiera el amor en este escenario tan idílico. Lo que tienen ahí es el gran colisionar de ladrones, el LHC, una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra, que acelera protones para que en estas colisiones aparezcan nuevas partículas subatómicas. Partículas subatómicas como mi amor, mi corazoncito, el bosón de Higgs. ¿Qué surgió? Nada más y nada menos que un día, de forma absolutamente esperada, fue en una de esas colisiones con las cuales al final, el 4 de julio de 2012, pudimos decir al mundo que habíamos encontrado una nueva partícula, el bosón de Higgs. Pero, como en toda historia de amor, conviene echar un poquito de marcha atrás y entender un poco cómo surgió todo este flow, ¿verdad? Pues sí, vamos a viajar un poquito a unos años atrás para intentar entender el contexto, cómo surgió esta pasión, este amor tan profundo. Y para ello hay que entender un poquito dónde nos movemos dentro del ámbito de la física. Saben que en la física hay muchas ramas, ¿no? Está la física de estado sólido, la física atmosférica, la física de materiales, la química... No hay químicos, ¿verdad? Bueno, sí, alguno por ahí. Bueno, el caso es que hay una parte de la física, de la física fundamental, que un reduccionista diría que es la base de la física, porque de alguna forma intenta establecer las ecuaciones y las bases que hacen que se pueda entender todo como una interconexión de estas partes. Entonces, en física fundamental, ya digo desde el punto de vista reduccionista, uno intenta entender el todo como la suma de las partes. Si entendemos las partes y los mecanismos que hacen encajar estas partes, podemos entender cualquier cosa que surja a través de ellas. Así que este es el sueño de la física fundamental, encontrar una ecuación que sea capaz de explicar todo lo que ocurre en el universo, una ecuación que aglutine todo el conocimiento que tenemos de la física, una ecuación sencilla, bella, universal, y la tenemos. Es esta cosa de aquí. Realmente sé que puede asustar, pero no deja ser una ecuación, gente-gente-ecuación, o sea, realmente tampoco es tan dramática. Sobre todo si se pone, esta es la ecuación que saldría en la foto que le toman en una fiesta, y esta sería la que sale en perfil de Instagram. O sea, esta es la verdadera foto, esta es la verdadera ecuación comprimida, donde se concentra todo el conocimiento que tenemos en física fundamental. Una ecuación que nos permite entender cosas increíbles sobre el cosmos, y cabe, como pueden ver, en una taza, ¿no es que es increíble? O sea, una sola ecuación que pueden poner en una taza, en una camiseta, te la puedes tatuar en la nalga. Yo la tengo tatuada en la nalga derecha, en la izquierda tengo la de la relatividad general, claro, modelo estándar, relatividad general, en medio el agujero negro. El caso es que... No doy más ideas, porque luego se satura el tatuador. El caso es que esta ecuación es absolutamente impresionante, porque solo en cuatro líneas es capaz de aglutinar todo el conocimiento científico en física fundamental que hemos adquirido durante más de 2.000 años de investigación. Así, por ejemplo, la primera línea representa las fuerzas del universo. Gracias a esa simple ecuación podemos entender el electromagnetismo. Fíjense, todos esos tochos de electromagnetismo que estudian en la carrera, esos tochazos ahí enormes de electrodinámica, se pueden reducir a dos simples términos, esa f, mu, nu, f, mu, nu. Impresionante, ¿verdad? La segunda parte de la ecuación, la segunda línea, representa la interacción de las partículas con los campos. Con solo ese pedacito entendemos que ocurre cuando dos electrones se encuentran. ¿Qué ocurre cuando un protón se atrae con un electrón para formar un átomo? Los diagramas de Feynman están ahí. Pues bien, en la tercera y cuarta línea van a ver un ser espectacular, un cañón, es ese circulito con la barra. Ese es el campo de Higgs. Fíjese si es importante que la ecuación más importante que tenemos en física fundamental ocupa la mitad de esta ecuación. Es el campo de Higgs. Un elemento fundamental para entender cómo funciona el universo. Y es que cuando esta ecuación se estableció, hace unos 40, 50 años, había un problema de fondo. Y es que esta ecuación describió un universo sin masa. No había masa. En la física no entendía el concepto de masa. Hasta que yo llegó Peter Higgs, François Englert, Braut y otros científicos que dieron con un mecanismo para que las partículas pudieran tener masa. Es el mecanismo de Higgs. El mecanismo de Higgs funciona de una forma que resumo con esta analogía que todos van a entender porque todos hemos estado en una fiesta. Entonces, esto es una fiesta, pero no es una fiesta cualquiera. Es una fiesta loca, ¿vale? O sea, imagínense la fiesta más loca que han imaginado en su vida. Esa, pues, más loca todavía. O sea, es como... Es una fiesta de cosmólogos. El caso es que están ahí todos cosmólogos con su copita, ¿no? La relatividad general. Y, de repente, en medio de la fiesta aparece la reina Isabel. ¿Qué ocurre? Que todos se lanzan a por ella. Claro, estuvo en el Big Bang. Entonces, pueden contarle cosas de lo que ocurrió en ese momento. Esta reina Isabel, en esta situación tan particular, va a tener movimiento dificultado por la cercanía de las personas, ¿verdad? Le va a costar moverse por la fiesta. Ese me cuesta moverse por la fiesta es lo que los físicos llamamos masa. Entonces, una partícula con masa es una partícula que es muy atractiva al campo de Higgs. Una partícula que tiene poca masa es una partícula que sea capaz de moverse por la fiesta libremente para ir a la barra. Manny Manuel y cosas de esas. Bueno, el caso es que, efectivamente, estamos hablando de interacción del campo de Higgs es lo que produce masa y lo produce como esa especie de atracción hacia el campo de Higgs. Muy bien, parece que entendemos en qué consiste el campo de Higgs, pero ¿cómo podemos detectar algo que no se ve, que no se toca? La respuesta es gracias a las colisiones de partículas. Y es que con un colisionor de partículas, como este de aquí, el LHC, se aceleran protones a gran energía al 99.999 de la velocidad de la luz para que en esta aceleración, al final, acaben impactando, colisionando y generando nuevas partículas. Nuevas partículas como el bosón de Higgs. Y esto se hace gracias a que hoy entendemos mejor el concepto de masa. Y es que una cosa súper importante del universo es la energía. Saben que la energía es esa capacidad de producir trabajo y tenemos muchos tipos de energía, que además cumplen dos reglas fundamentales. La primera es que la energía ni se crea ni se destruye y la segunda es que se transforma, ¿verdad? Así, por ejemplo, si tomo un tirachín, así es tiro, suelto, la energía elástica se transforma en energía cinética. Si ese tío está ahí arriba, tiene mucha energía gravitatoria, salta, tiene mucha energía cinética, se golpea con esa roca que no ha visto, tiene mucha energía de esparramar de los sesos por ahí. El caso es que es transformación de energía continua. La energía se transforma de un tipo en el otro, conservándose. Pues hay un tipo de energía que se descubrió en 1905, lo hizo Albert Einstein, que es la masa. Esta ecuación nos dice eso, que la masa es energía. La masa es un tipo de energía muy concentrada. De modo que lo que hacemos en un colisionador es muy sencillo. Tomamos protones y los aceleramos para que tengan mucha energía cinética, mucha energía cinética, mucha energía cinética. Cuando ya tienen mucha energía cinética, se les hace colisionar. Para que esta colisión se produzca una transformación de esta energía cinética en masa. En nuevas partículas. Más energía cinética, más masa. Y con eso podemos conseguir nuevas partículas que salen como producto de la colisión. Y esto está muy bien, porque este tipo de colisiones nos permiten crear tipos de materia que nosotros no tenemos aquí. Esto, protones, neutrones y electrones, esto es muy aburrido. Esto, protones, neutrones, es muy aburrido todo lo que tenemos alrededor. Pero el universo es muchísimo más rico. Y esto es que lo podemos crear en una colisión de partículas gracias a que las colisiones de partículas funcionan dentro de un dominio, que es el dominio cuántico, con unas reglas muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Para que se den cuenta lo raro que es el mundo cuántico, vamos a poner una situación hipotética. Tenemos un señor, un ingeniero, que quiere saber cómo funciona un reloj. Un reloj como este de aquí. ¿Qué hará el ingeniero? Pues el ingeniero, si quiere saber cómo funciona el reloj, lo destroza, ¿no? Porque al romperlo, puedes acceder al mecanismo interno del reloj y ver cómo funcionan los encranajes, ¿verdad? Así puedes entender cómo funciona un aparato. No le des un iPhone a un ingeniero. Pero el mundo cuántico es muy curioso porque funciona con unas reglas bien distintas. Imagínense que ese ingeniero va a una tienda cuántica y consigue un reloj del mundo cuántico. Este de aquí. ¿Y quiere saber cómo funciona? ¿Qué hará este ingeniero? Ahí está. ¡Muere! Si lo golpeamos con suficiente energía, veremos que, además del mecanismo interno del reloj, aparecen cosas como una mandarina, un bolígrafo o un tuit. Me ha molestado y me siento ofendido por pisar... ¡Fuera! El caso... Es que es por esto por lo que se colisionan partículas en un gran acelerador de partículas. Porque al colisionar partículas con mucha energía se requeran partículas que no son parte de las colisionantes. Cuando colisionas dos protones, la energía que llevan como exceso de energía cinética se transforma en recrear nuevas partículas con masa nueva. Partículas que no son parte de los protones y que, por lo tanto, podemos recrear. De alguna forma, podemos traer partículas a la vida que se extinguieron al inicio del universo, como, por ejemplo, el bosón de Higgs. Y esto fue precisamente lo que se hizo en el gran colisionador de adrones. Salió una partícula nueva, el bosón de Higgs. Pero, ¿cómo podemos saber qué es el bosón de Higgs? Claro, cuando una partícula se crea, partículas como esta, en poco tiempo se desintegran. El bosón de Higgs se desintegra en 10 helado menos 25 segundos, algo así. Y se desintegran otras partículas. Dirás, bueno, pues buscamos las otras partículas y de ahí inferimos la existencia del bosón de Higgs. Pues aquí hay un problema, porque por cada bosón de Higgs que se crea, que se desintegra en dos partículas, está habiendo miles de millones de partículas que se desintegran en las mismas. Entonces, ¿cómo sabes tú que estas dos partículas en las que se ha desintegrado es realmente del bosón de Higgs y no de otra? Gracias al concepto de la masa y la ecuación de Albert Einstein. Sabemos que la masa es energía. Así que si el bosón de Higgs se desintegra en dos partículas, la masa, la energía de estas dos partículas va a sumar la masa del bosón de Higgs. Es precisamente esto lo que se hizo el 4 de julio de 2012, en un auditorio abarrotado. Se presentó esta gráfica, la masa de esas dos partículas sumadas, donde podemos ver un pequeño pico. Ese pico de ahí representa la existencia de una nueva partícula bosónica, el bosón de Higgs. Un pico que nos permitía entender un poquito más cómo funciona el universo, el cosmos. Y una de las propiedades más importantes, la masa. Así que no es de extrañar que ese día fuera una auténtica fiesta. Una fiesta de científicos. Se pueden imaginar, eso fue una auténtica locura. El auditorio abarrotado, gente acampando el día anterior. Porque ninguno se quería perder ese emocionante momento en el cual se decía al mundo que habíamos encontrado una nueva partícula y habíamos descubierto, habíamos desentrañado uno de los grandes misterios del universo. Ahí tenemos el día tan importante, está Peter Higgs, ese de allá es François Englert, otros padres de la teoría. Y fíjense si ese día fue importante que vino hasta Dios. ¿Lo ven ahí? Abajo. Está. De hecho, ven que está un poco cabreado, en plan, cabrones, dejen de descubrir cosas. Y es así como yo pude encontrarme con mi medio bosón. Un medio bosón que no me ha hecho la cama, pero me hará muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Gracias.